¡Caballero español, pentauro legendario! ¡Vinente valeroso y generario! ¡Tu deber y honor te lleva a sacrificio! ¡Aqueta con orgullo y deservicio! ¡Ataca con valor al caballo y el fuerte! ¡Y luchas cuerpo a cuerpo con la muerte! ¡Que si mueres de Dios, recibirás la gloria! ¡Y los clarines cantarán victoria! ¡Viva la heroica! ¡La patria espera! ¡Que sus clientes defiendan su bandera! ¡Cabres, bizarros, gravos, lanceros! ¡Que en el combate luchas y cretos sin miedo! ¡Cabres, bizarros, navidad! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Con nuestro lema, Santiago hiciera España!